años, algo está mal en tu vida. Si tú sigues haciendo lo mismo que haces hace cinco años, el mismo estilo de vida, todo es prácticamente lo mismo, algo está mal en tu vida. Debes reflexionar. Algo está pasando. Porque, señores, nosotros todos los días tenemos un reto. Debemos ser siempre mejor. Alex hablaba de ser una persona extraordinaria y daba un concepto muy interesante. Decía que una persona extraordinaria es una persona común y corriente que hace algo extra, hace algo más. Por eso es una persona extraordinaria. Es una persona ordinaria haciendo algo extra. Entonces es maravilloso cómo con palabras tan simples dejaba mensajes tan fuertes que si tú lograbas entenderlo y lo más importante, llegabas a aplicarlo, realmente tu vida podría mejorar. ¿Que te vas a volver millonario? No. ¿De que te vas a volver rico? Quizá no, quizá sí. Pero la cosa es que va a cambiar algo tu vida. Recuerda que son varias áreas de nuestra vida que tenemos que trabajar. No es una sola área. No se trata solo de dinero. No se trata solo de ventas. Si bien las ventas son importantes son importantes en todos los sentidos de nuestras vidas y especialmente a las personas que nos dedicamos al emprendimiento, a los negocios, a los proyectos y a las inversiones, a veces descuidamos otras áreas de nuestra vida que son muy importantes. Y de eso Alex habla bastante bien. Y es más, yo lo he vivido. Y es más, cuando tú no estás en sincronía en tu vida con las demás áreas, las cosas no te salen bien y es la misma vida. Algunos le llaman Dios, algunos le llaman vida, algunos le llaman destino. Llámale como quieras. Algunos le dicen resiliencia. Es lo que tú quieras que sea, pero son circunstancias que pasan y que te devuelven al camino correcto. Te quitan lo que tú crees que es tuyo. A veces es dinero, a veces es poder, a veces es tu soberbia. La vida a veces te lo quita para demostrarte que tú eres un pequeño granito de arena en esta playa de vida.